...por el secuestro y procesado por el homicidio del senador Jaime Guzmán. Natali o Natalia, encargado de labores de inteligencia del grupo. Natali o Natalia, encargado de labores de inteligencia del grupo. Natali o Natalia, encargado de labores de inteligencia del grupo. Natali o Natalia, encargado de labores de inteligencia del grupo. El mantenimiento físico del comando, con caminata y ejercicio en la periferia. Siempre acompañados, y alguno de ellos con su arma al cinto, como pueden apreciar, escondido en los bananos, los llamados bananos. Y que corresponden a un pequeño bolso amarrado a la cintura. Aquí podemos apreciar al negro o Ricardo Palmas. Y aquí podemos apreciar a la salamanca, procesado junto al individuo conocido como Rodolfo. y aquí podemos apreciar a la salamanca. Corresponde al individuo conocido como Mauricio Opiolim. Corresponde al individuo conocido como Mauricio Opiolim. Corresponde a Marixa Jara Hernández. Juzgada desde el Centro de Detención Preventiva San Miguel en diciembre de 1992. Música 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 Veículo utilizado en el desplazamiento de los integrantes del comando, desde el que se baja Ramiro o el Abuelo, integrante de la Dirección Nacional del Grupo Terrorista. Música Y ha recibido por el jefe operativo del comando, Emilio. Música 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 Como la mayoría de los vehículos que utilizó este comando, fueron arrendados a través de cómplices en rentas de la quinta región y del área metropolitana. Música Al mismo tiempo que oxigenaba su sombra, luego de la tensión vivía desde septiembre de 1991. Música 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 Música